La Diputación de Castellón está trabajando para seguir potenciando los servicios que presta a los municipios del interior de la provincia y con ese fin ha impulsado la SOFISAN como centros de trabajo para coordinar el trabajo y las reuniones entre los diputados provinciales y los alcaldes y los técnicos municipales. De hecho, esta misma semana ha programado el diputado responsable del servicio, Pablo Roch, una ronda de reuniones en Benasal, Traiguera, Onda y Segorbe. El objetivo es no solo transmitir a los ayuntamientos aquellas iniciativas en las que se pueden beneficiar, sino darles una atención lo más personalizada posible y facilitarles toda la información que pueda ser de mayor interés en cada caso, ayudando a alcaldes y técnicos municipales a tener un mejor acceso a los servicios y ayudas que prestan. Hay que tener en cuenta que las oficinas del servicio a municipios, la SOFISAN, tienen además de en estos municipios sede en Morella y Montanejos, donde también mantienen encuentros con técnicos de otras administraciones. Javier Moliner dijo en su discurso de investidura como presidente de la Diputación que quería llegar donde otros no llegan, acercarse como otros no se acercan, resolver lo que otros no pueden resolver, según señaló Pablo Roch, que pretende que los oficinas sean puntos para llegar a toda la provincia. Desde allí también se desarrolla el trabajo del Servicio Provincial de Asistencia a Municipios, el SEPAM, que está prestando asistencia económica, informática, jurídica y administrativa a los municipios de la provincia. Han sido 110 los ayuntamientos a los que se les ha prestado asistencia en la liquidación del presupuesto de 2013. Además, desde el servicio se está asumiendo la secretaría e intervención en 33 municipios y una entidad local menor.